Bueno, hola Pablo, estoy muy feliz de poder hacerle una entrevista, buenos días a todos a uno de los grandes artistas internacionales con los que contamos, feliz de que participe en nuestro evento iberoamericano de IWS, buenos días y buenas tardes a los que van a escuchar Pablo Rubén López-San. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en España y buenos días allí para Latinoamérica. Bien, cuéntanos Pablo, muchos te conocemos por tu gran trayectoria, pero cuéntanos de dónde eres, de Madrid, de Griñón. ¿Cómo fueron tus inicios en la acuarela? Bueno, pues yo nací en Madrid, en Madrid capital, lo que pasa que actualmente pues resido y tengo también mi estudio en Griñón, que es un pueblecito chiquitito que está al sur de la Comunidad de Madrid, un pueblo de 10.000 habitantes, muy pequeño y muy tranquilo, que es lo que a mí me gusta para no estar metido en el gran bullicio de la ciudad de Madrid. Y yo desde muy chiquitito pues ya siempre he tenido afición por el dibujo, por la pintura y también cierta habilidad porque desde pequeño pues ya ganaba yo concursos de dibujo y pintura en la ciudad donde vivía y entonces siempre he destacado de alguna manera por la habilidad que tenía, sobre todo en el dibujo. Y desde niño tuviste esta afición. ¿Y fuiste a escuelas de arte o tu vida transitó en las escuelas comunes de enseñanza y aparte comenzaste a realizar arte o tu estudio, tu aprendizaje fue de forma independiente? No, de pequeño mis padres me apuntaron a una escuela de dibujo y pintura, yo que tendría como 11, 12 años y entonces a partir de ahí pues ya perfeccioné más la técnica y luego lo que hice es que fui avanzando con distintos maestros cuando ya la profesora que tenía pues yo creo que ya no tenía más cosas que enseñar, lo que fui es a otro profesor que era muy buena en técnicas de óleo, grisalla y luego después lo que hice ya por mi cuenta pues participar en muchos certamines de pintura y di algún curso de acuarela para también aprender la técnica. Bien, muchos artistas empiezan con otras técnicas, en mi caso por ejemplo con óleo, acrílico. ¿Tú comenzaste con óleo, acrílico, pastel o directamente a pesar de que tus primeros trabajos como me cuentas fueron con óleo ¿transitaste mucho tiempo el óleo o directamente pasaste rápidamente a la acuarela? No, estuve bastantes años, los primeros años yo creo que al final como cualquier alumno empiezas con el dibujo luego después el pastel, luego después el óleo con el que sí estuve muchos años y de hecho prefircione la técnica con maestros de la escuela de Guillermo Muñoz Vera que es la técnica de grisalla, de realismo y peralismo y luego después cambié al acrílico porque me resultaba mucho más rápido el tiempo de secado para pintar al aire libre era mejor el acrílico que el óleo y un día decidí probar la acuarela y desde entonces ya no he vuelto otra vez a las otras técnicas ya me he quedado con la acuarela Bien, y con respecto a tu experiencia con el acrílico ¿te gustó? Sí, sí, me gustó bastante, de hecho también estuve bastantes años pintando con pintura acrílica en obras de gran formato en estudio y también en pintura rápida que es lo que yo más hago durante los fines de semana El acrílico en sí permite una pintura más rápida y hay que tenerla muy enfocada para poder hacerla también Yo veo, porque me encantan tus temas, te sigo muchísimo, me encanta tu país ¿Cómo eliges el tema? Porque, ¿cómo decidiste elegir ese tipo de temas? O sea, los atardeceres, háblanos tú de cada uno de esos temas los atardeceres, las marinas, los reflejos, ¿cómo eliges el tema? Claro, pues principalmente todos los temas surgen de la observación y de los viajes Yo viajo mucho, tanto por temas de concursos de pintura aquí en España y en Francia como por encuentros de acuarela internacionales o cursos que hay en el extranjero Entonces, al viajar mucho, yo recibo mucha información visual y en cada viaje yo siempre me traigo, no sé, 500, 600 fotos de cada sitio Entonces, siempre parte de la observación Luego después, esas fotografías, yo las edito en el ordenador, las selecciono las combio las composiciones pero siempre todo parte de la experiencia visual Yo suelo pintar nada más que temas míos temas que son fotografías de sitios en los que he estado y sitios con los que conozco Entonces, sobre todo el viajar lo que yo creo que más me aporta y más me nutre de diferentes temáticas y paisajes, que es lo que yo hago Paisajes, bellos paisajes Bellos paisajes, bellos atardeceres esas marinas, esos reflejos Son hermosos Tú mismo relatas de que viajas mucho y que participas en concursos ¿Cómo eliges? ¿En qué concursos participar? ¿Qué concursos no quieres participar? ¿O cómo eliges los concursos en los que participas? Porque eres una artista internacional que tiene premios mundiales que he visto ahora que te han dado el último en la escuela militar por ese hermoso, hermoso avión que hiciste Me encantó Hermoso, con hermosos reflejos ¿Cómo eliges dónde participar? Pues hay dos tipos de concursos en los que yo participo Uno son los que llamamos aquí en España de pintura seca Pintura seca quiere decir que la obra ya está pintada y tú la obra la envías bien primero por fotografía o bien físicamente a concurso y la evalúa un jurado Y luego el otro tipo de concurso en el que participo yo es el de pintura rápida o aire libre que se ejecuta la obra en el mismo día en el mismo día se elige el tema y se da incluso el veredicto, el fallo Entonces, dentro de la pintura rápida yo me muevo por toda España y por Francia que lo tenemos cerquita al país a participar en concursos Entonces, según el fin de semana lo elijo en función de los kilómetros muchas veces si está más cerca, más lejos de Madrid o también muchas veces en función del sitio si hay sitios que tienen ríos o tienen lagos que tienen más temática de agua son más fáciles para mí para buscar un tema más interesante que si a lo mejor son calles simplemente de piedra que lo encuentro yo menos atractivo Y luego los de pintura seca igual lo que trato de elegir son certámenes que vayan afines a mi forma de pintar pues certámenes en los que evidentemente no haya pintura abstracta porque eso es otro tipo de línea ni pintura conceptual y luego yo para decir muchos certámenes de temática militar pero porque me gusta pintar las aeronaves me gusta pintar los barcos y los helicópteros y los aviones y es porque me da la oportunidad de poder pintar un helicóptero y un avión y estar en un contexto entonces en ese tipo de certámenes se valora que pintes ese tipo de de aeronave o de barco en ese tipo de cuadro en un fuera de ese concurso muchas veces no tiene mucho sentido yo un helicóptero no lo podría llevar a un certámen nacional porque está fuera muchas veces de Uruguay Muy bien Pablo cuando empezaste en la acuarela ¿Hubo algún referente o maestros referentes de los que de los que te nutriste de los que dijiste yo quiero o me gusta su forma de pintar me gusta su forma de manejar el agua ¿tuviste algún referente para esto? Sí vamos mi principal referente que lo sigue siendo hoy en día y además mantengo una amistad con él y continuamente nos escribió mensajes nos comunicamos a menudo es con Joseph Svubic con el pintor australiano fue hice un curso de acuerdo hace ya muchos años con él aquí en España de estos que hace de una semana entera y aprendí muchísimo y luego pues era mi referente no solo en cuanto a forma de pintar sino también en como forma de maestro en forma de didáctica en forma de entender un poquito también la pintura de hecho bueno aquí en ya vimos que en la parte de la academia de mi estudio pues hay tres obras de Bupis aquí colocadas en las paredes o sea que creo que es mi principal referente Joseph Bupis sin ninguna duda luego también hay muchos referentes pero son todos generalmente del siglo XIX Anders Thorne Sargent Fortuny Sorolla son de finales del XIX principios del XX pero de los actuales sin duda alguna Joseph Bupis bien me dicen que tienes una academia sí sí ¿cómo manejas esa parte? o sea la parte didáctica y la parte artística ¿te manejas solamente en tu academia? ¿cómo lo haces? no ya vamos a hablar de un poco de esto de la pandemia ¿cómo nos cambia? pero normalmente con la nuestra con la normalidad que teníamos ¿cómo te manejabas? pues yo de hecho yo sigo teniendo todavía la academia abierta a pesar de la pandemia he reducido el número de alumnos pero yo tengo dos días por semana lunes y martes doy clases aquí y el resto de días lo que hago es que pinto en el estudio para producir obra antes también daba clases en Madrid en el Museo ABC en el Museo de Dibujo e Ilustración y claro todas esas clases son las que se han suspendido pero yo llevo ya 20 años dando clases regulares semanalmente de pintura dibujo y pintura y me gusta mucho la docencia hasta que he tenido ya mi academia en mi propio sitio y lo compagino perfectamente tanto con la pintura de estudio como con los concursos durante toda la semana hay tiempo para todo bien hemos tenido que transitar esto que mundialmente nos ha pasado a todos y que nos sigue pasando a muchos que es la pandemia y nos ha obligado a reinventarnos o sea para poder seguir estando vigente para poder seguir viviendo porque el artista no solo pinta porque tiene placer sino pinta porque también necesita pintar y vender para vivir por el vino de ellos o sea la pasión tiene que ir acompañada de la otra parte ¿cómo ves todo este movimiento que se está dando en las redes ¿no es cierto? con la cantidad de cursos en redes con la cantidad ¿cómo ves la calidad de lo que se ofrece en general? sin hablar en particular ¿no es cierto? ¿cómo ves todo esto que se ha tenido que producir ahora? pues yo me he tenido que adaptar también o sea no me ha quedado otra de hecho los miércoles solía estar en Madrid en el museo y ahora los miércoles estoy aquí todo el día dando clases online no queda otra es verdad que hay mucha gente que se ha sumado a esta nueva iniciativa de dar clases online pues eso hay gente con más calidad menos calidad lo que ha facilitado es pues que muchos alumnos que a lo mejor te dependían de que yo viajara al país o que diera un curso allí pues ahora sí es verdad que tienen acceso mucho más fácil a través de las clases online de hecho pues yo ahora mismo tengo alumnos de Brasil de Italia de Francia de Estados Unidos y doy las clases online de la otra forma hasta que yo no voy al país a dar el curso no hay la oportunidad esa es la parte positiva la parte negativa quizás pues es el tema del contacto directo de ver pintar de ver coger el pincel se pierden muchos matices directamente en persona y luego el viajar pues también te enriquece mucho el conocer el sitio la ciudad las costumbres la cultura entonces bueno tiene su parte positiva de su parte negativa yo creo que esto cuando acabe la pandemia seguirá o sea se ha quedado se ha venido para quedarse no vamos a seguir aunque luego sigamos viajando pero seguiremos también dando clases online porque bueno es un es un sistema muy cómodo ¿no? de poder enseñar aparte tiene como tú dices una llegada a gente de otros países y una accesibilidad que tal vez para esas personas era sí era muy difícil sí o muy complicado el contacto no es el mismo pero bueno yo veo que tú tienes quiero hablar un poco de tu arte en el sentido de veo que tienes tu paleta que ahora tienes tu paleta como con tus azules tus amarillos tus rojos ¿cómo elegiste esa paleta? esa paleta de Daniel Smith que tienes que es bellísima muchas gracias sí la paleta bueno este mes ya se hizo el lanzamiento de la nueva selección de colores de 10 colores de Daniel Smith y a finales de noviembre creo que ya se distribuye por todo el mundo pues al final es una cuestión de experiencia a lo largo de los años pues yo creo que al final todos los alumnos cuando empiezan llenan la paleta de un montón de colores porque le recomienda un profesor le recomienda otro porque lo veré en la tienda y le gusta el color y lo añaden entonces lo normal es que al principio tengas la paleta con muchísimos colores y luego a lo largo del tiempo la experiencia te va pues vas eliminando vas reduciendo reduciendo hasta que te quedas con los que más utilizas o los que también más se adaptan a tu forma de pintar también depende de la evolución del pintor yo creo evolucionan también los colores yo he ido poco a poco incorporando colores que al principio me parecía muy raro a lo mejor yo un verde talo antes ni se me pasaba por la cabeza utilizarlo y ahora lo tengo en la paleta y pues porque he variado un poquito mi forma de pintar o la temática he empezado a pintar cosas más con más vegetación entonces yo creo que es una cuestión de experiencia y hasta que ya tienes muy claro los colores que son los básicos tuyos y los colores que ya has desechado y esto es una cosa también yo creo que en evolución a lo mejor dentro de unos años pues quito alguno y añado otro nuevo o sea que yo creo que te lo da la propia experiencia del día a día de pintar bien y también veo que tienes un set de pinceles que Skoda también te ha creado o tú le has dicho ¿por qué la elección de esos pinceles? o sea tienes una paleta tienes un perla el perla el último y la paletina de plana pues esto soy yo el que ha elegido los pinceles o sea a mí Skoda me ofreció la oportunidad me dijo ¿qué pinceles son los que tú utilizas más o son los que quieres que estén en el set? entonces igual yo al final de tantos cursos al final luego vas reduciendo y llevo los pinceles en un estuche chiquitito no necesito tener una gran variedad de pinceles son tres pinceles pues cada uno para una parte del cuadro la paletina plana para hacer los lavados grandes y las zonas amplias las aguadas los fundidos el petit gris para zonas un poquito más intermedias que también requieren un poquito más de detalle que cargue más agua y luego el perla para las zonas ya de detalle o zonas de carga más espesa de pintura entonces igual es a base de pintar te das cuenta que es lo habitual entonces yo muchas veces se enseña a los alumnos que con tres pinceles puedo pintar casi cualquier cuadro de un tamaño más o menos mediano pequeño pues podría realizar cualquiera solo con tres no haría falta más 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 por eso están esos tres seleccionados en el set sí es una paleta muy práctica sí está todo muy pensado muy medido muy práctica se nota que aparte cuando uno va a hacer más que nada plenar o grandes obras necesita la paleta necesita y no puedes cargar como tú dices me encanta concretamente hablemos un poco cómo ves la acuarela ahora en el mundo actual no solo en los talleres sino en el desarrollo porque la acuarela ha ido avanzando ¿no es cierto? ¿cómo la ves? pues yo la veo ahora mismo muy bien posicionada incluso con respecto a otras técnicas que generalmente siempre la acuarela se ha considerado como una técnica menor o una técnica de segunda fila aquí en España principalmente siempre la acuarela era como la hermana pequeña ¿no? la técnica de hacer los bocetos o de hacer los apuntes ¿no? y ahora mismo yo creo que cualquier certamen nacional los que se admite todo tipo de técnica la acuarela compite perfectamente con el óleo creo que la acuarela ha cogido un gran auge pues también gracias a internet a las comunicaciones también a las empresas que han desarrollado antes no había tantas marcas que invirtieran en fabricar colores nuevos en colores todavía con más pigmento mejores también el tema de papeles el tema de pincerería o sea es un cúmulo de avances que han hecho que ahora mismo pues tenga una expresión tremenda luego creo que tiene otra ventaja también con respecto a técnicas como puede ser acrílico y óleo y es que si tú quieres hacer una exposición en Japón o en Estados Unidos enrollas la acuarela en un tubo la mandas por correo y es barato es seguro la acuarela no se daña si yo tuviera que mandar un óleo montado en un bastidor o un acrílico pues el coste es carísimo ¿no? y es mucho más complicado entonces también para salir a la calle a pintar pues es muy limpia es muy cómoda en cuanto a economía de materiales que tienes que llevar pero yo creo que está cogiendo un gran auge a nivel internacional se están haciendo también muchas asociaciones muchas competiciones entonces todo esto sumado pues yo creo que está muy de moda ¿no? la acuarela gracias también WS ¿no? ha hecho también un gran trabajo conectando todos los países del mundo haciendo exposiciones internacionales yo empecé la primera que hubo en Turquía cuando lo fundó Atanur pues yo participé en aquella exposición estuve en Turquía entonces yo también estuve donde se engendró ¿no? todo esto y eso también ha hecho que se expanda y ahora mismo sea muy fácil estar en contacto con cualquier acuarelista del mundo ¿cómo te proyectas? o sea ¿cómo ves tu proyecto? vi que muchas veces participaste con tu hija en eventos y que ella pintaba sí ella de momento tiene seis años y cuando hace buen tiempo y vamos a un sitio pues que bueno que se puede estar cómodo que no hace mucho calor o que es fácil para que esté la niña me suelo acompañar y claro al final lo que ve lo que lleva viendo desde pequeñita es lo que repite no le queda otra bueno si le gusta a ella venir a los concursos y luego participar pintar luego después el fallo entonces bueno es también una forma de pasar el fin de semana con la familia y al mismo tiempo con el trabajo con el trabajo es así ¿cómo ves el arte contemporáneo ¿no es cierto? este arte contemporáneo y la acuarela pues yo creo que es hay muchas veces hay un concepto equivocado y es que se relaciona contemporáneo con abstracto yo creo que contemporáneo es cualquier cosa que se está haciendo hoy en día y una acuarela que sea realista que sea pues a lo mejor de imágenes sin andar haciendo pues grandes cambios ni grandes manchas o sea puede ser perfectamente contemporáneo yo creo que va más quizá a lo mejor en la temática ¿no? en buscar a lo mejor pues encajes más innovadores o temáticas más novedosas pero yo creo que cualquier cosa que hacemos es contemporánea pasa que muchas veces se asocia eso el contemporáneo con la vanguardia del siglo XX que era lo abstracto que era lo cubista que era lo entonces yo creo que es contemporáneo cualquier cosa que hacemos ahora mismo no tiene por qué estar asociado a una cosa no figurativa o una cosa no realista es así porque muchos movimientos en cierto actuales por lo menos en mi país ven un poco como que lo contemporáneo está desligado al poder mostrar un paisaje o poder mostrar una ría o poder mostrar un atardecer o poder mostrar y a veces cuesta introducir a la acuarela en ese mundo si bien la acuarela con ella podemos hacer lo que quiera pero es como yo comparto tu concepto en España para poder participar en un concurso nacional de estos los que hay premios importantes simplemente lo que yo hago es pintar la acuarela en gran formato yo pinto las acuarelas en dos metros por un metro o en un metro y medio por un metro y medio entonces ya esa acuarela compite perfectamente con cualquier tipo de pintura más abstracta más vanguardista más innovadora aquí en España la forma de entrar y de hacer ver que la acuarela también es algo actual es igualar por ejemplo los tamaños y los formatos que normalmente no se suele hacer no se suele pintar en papeles tan grandes yo creo que por ejemplo en España es la forma de igualarla en los concursos en los que participan si lo entiendo en mi país cuando se hace un concurso se divide artistas y acuarelistas claro aquí también pasa aquí también lo hay todavía todavía sucede hay concursos incluso cuando hay premios hay premios de acuarela el premio de acuarela siempre es más pequeño que el premio de la categoría de oro eso sigue pasando todavía sigue pasando aquí también sigue pasando yo quiero saber un poco sobre tu vida con respecto a a que la acuarela sirva de tu sostén es suficiente hay que trabajar mucho es algo que que te fue fácil hacerlo es un poco un mensaje para la gente joven ¿no es cierto? o sea para la gente que empieza que tiene la pasión y que tiene que ver hacia adelante si bien tú eres muy joven cuéntanos un poco yo llevo yo llevo ya muchos años en los que soy artista a tiempo completo solamente me dedico a pintar y a enseñar entonces si es posible lo único que se verá que requiere constancia constancia de estar todos los días pintando sacrificio de seguir investigando de seguir buscando nuevas cosas y de no dejarlo yo para poder vivir de la pintura también yo lo tengo dividido como en tres en tres ambientes en tres aspectos uno es el aspecto docente las clases de pintura que imparto viene aquí en la academia viene online o viene en los cursos de estos intensivos que antes de la pandemia pues que daba por todo el mundo la otra parte es los concursos los de también de pintura creo que son muy importantes participar en concursos aparte de bueno pues de la remuneración económica también porque es bueno también medirse con otros pintores y ver dónde está tu nivel ver cómo puedes avanzar ver cómo puedes pues no sé innovar de alguna forma es una cosa además de hecho que se lleva haciendo desde la época de los griegos hace tres mil años la cultura griega ya existía a certámenes de pintura de escultura que es una cosa que está en nuestras raíces y luego la otra parte es la parte de la venta que pues a base de exposiciones galerías que quizá pues esa es la más incierta ¿no? porque pues el mercado nunca sabes cómo va a funcionar si haces una exposición no sabes si vas a vender más vas a vender menos entonces yo creo que las tres partes son por sí solas indispensables y también necesarias las tres a la vez o sea yo no podría quitar ninguna de las tres ni podría quitar los concursos ni podría quitar la enseñanza vivir de una sola se puede pero yo por ejemplo en mi elección tengo compañeros que solamente se dedican a las clases y no participan en concursos ni suelen vender y han dedicado pues dedicado a la enseñanza hay pintores que solamente viven de lo que venden los menos o sea conozco muy pocos que solamente sean capaces además en el momento que estamos actuales de vivir de la obra vendida por eso por las crisis que luego hacen caer los precios los mercados y luego el tema de los concursos pues igual a base de constancia y si más o menos estudias un poquito pues el tipo de concurso lo que tienes que pintar yo creo que también es por lo menos aquí en España es una buena fuente de ingresos para los artistas entonces mediante las tres y pues eso trabajando mucho yo creo que se puede vivir de la pintura muéstranos un poco de tu arte vale sí pues voy a enseñar a la buena de tus obras estas por ejemplo estas son estas por las las he tenido expuestas en Florencia en una galería de arte hace un par de meses y acaban de de llegar y son todas temática de paisaje y paisaje pues es variado ¿no? esto por ejemplo es un cielo con un atardecer yo solo trabajo paisaje no trabajo ni flores ni bodegón ni retrato esto es una imagen nocturna que también hago bastante temática urbana nocturna aviones ¿no? otro de mis temas favoritos es pues todo lo que son estos por ejemplo son un aeropuerto pero todo lo que son aviones helicópteros barcos me encanta ¿no? en este caso combinado con reflejo ¿no? como estaba lloviendo digo pues mucho paisaje también paisaje rural paisaje abierto en los que hay simplemente nada más que un campo un cielo temática de agua que es también muy protagonista en toda mi mi obra bien sean ríos bien sean charcos estanques también escenas de mar otro urbano esto generalmente esto es lo que a mi lo que más me gusta es cuando puedo combinar las dos partes cuando puedo combinar el tema de agua tema de reflejos con algún tipo de arquitectura bien sea un puente bien sea una casa entonces cuando consigo combinar los dos elementos es cuando pues más satisfecho me encuentro ¿no? o más disfruto con el tema por ejemplo este tipo de de acuarela pues esta también de Santa Mónica de Los Ángeles a ver ¿qué hay? al revés ahí pues igual temática de agua con con siempre con estructuras y con arquitectura reflejos en este caso es una fuente una fuente de un palacio de Córdoba de aquí de España yo juego mucho pues eso con los reflejos con las transparencias con los elementos que hay encima del agua y este por ejemplo igual temática un poquito más industrial ¿no? más de barcos en puertos pero el reflejo sigue siendo también parte de la composición y queda con un equilibrio todo unido pero siempre intento que haya siempre las dos cosas ¿no? que haya agua y que haya también elementos más sólidos para hacer el conjunto entonces esto por ejemplo es de lo último que he tenido expuesto en exposición y lo que suelo trabajar sí yo te sigo y veo que recibes muchísimos premios realmente te felicito porque recibes muchos premios participo mucho pero se nota que tu trabajo es un trabajo permanente constante y nunca nunca pierdes esa hermosa calidad que tienes en las obras que realizas claro yo pinto todas las semanas yo creo también uno de los secretos es pintar pues eso de lunes a domingo durante la semana pinto en las clases pinto con los alumnos pinto en el estudio haciendo cosas y luego llega el fin de semana y cuando hay concursos de pintura de libre pues vuelvo a pintar entonces yo estoy continuamente o sea los pinceles no se llegan a secar nunca por decirlo de alguna forma siempre está el pelo del pincel está mojado esa sí o sea la práctica permanente hace que que uno no pierda la constancia y se vaya perfeccionando ¿no? en ti bueno en hablar un poco como para para ir cerrando aparte del mensaje que quieras dar finalmente a la gente joven dirijámonos a ellos ¿no es cierto? ¿cómo piensas? dale un consejo un consejo tuyo de alguien que no está tan lejos porque tú también eres una persona joven pero de alguien que quiera comenzar porque hay muchos tipos de artistas ¿no es cierto? manejando o que han comenzado con la acuarela personas grandes que la tomaron en estos momentos como como una parte para para tener algo que desarrollar que tenían en su interior pero hablemos del artista joven del artista pues yo creo que es muy importante lo primero no saltarse pasos o sea comenzar pues eso aprendiendo las bases la acuarela al final siempre requiere un dibujo debajo entonces aprender lo primero dibujo o sea tener una buena base de dibujo no dejar nunca de dibujar porque al final aunque vayas con el pincel tienes que seguir dibujando con el pincel entonces tienes que conocer las normas de perspectiva tienes que conocer las proporciones tienes que saber la saber manejar la silueta que tiene una onda o una ola entonces empezar o sea por todos los pasos pues empezar dibujando aprender bien a dibujar y luego intentar no yo veo mucho también a través de las redes sociales de Instagram de Facebook la gente que empieza como que quiere correr mucho quiere muy deprisa quiere de la noche a la mañana pues ya ser muy famoso que tener muchos likes que parece que es como que se miden ahora el éxito entonces yo creo que hay que ser pues más más modesto ¿no? y eso ir poquito a poco ir aprendiendo ir probando diferentes técnicas diferentes estilos diferentes temáticas ver lo que van haciendo los maestros pero no tratar de copiar una cosa porque funciona o sea no decir pues como funciona este pintor tiene un montón de éxito y yo tengo cierta habilidad copio lo que ya está funcionando lo que está haciendo y ya soy igual que él entonces yo creo que el mejor consejo es ir progresivamente ir poquito a poco ser constante y sobre todo aprender también de los antiguos ¿no? de los antiguos maestros yo creo que la acuarela donde tuvo más su auge quizás fuese en el siglo XIX principios del XX y aprender de ese tipo de pintores de grandes escuelas como la australiana ¿no? donde salió Arthur Streeton donde han salido Bobich Herman Peck el castañer David Taylor toda esta gente entonces ver cuál es la evolución y hasta que tarde o temprano termina uno sabiendo cuál es su estilo sabiendo qué es lo que te gusta pintar y sabiendo también qué es lo que se te da bien pintar porque también es importante pues intentar aprovecharse del don que tiene cada uno si a ti te pueden gustar mucho no sé los caballos pero si no se te da bien dibujar caballos pues va a ser difícil que triunfes o al revés se te puede dar a pintar muy bien las flores pero si a lo mejor no te gustan nada las flores pues se va a notar que no las pintas con ganas entonces yo creo que ser muy sincero también dentro de uno mismo y buscar el camino con mucha información y enriqueciéndose de todo lo que tenemos alrededor que hoy en día es muy fácil pues a base de un clic ¿no? tenemos mucha información en Facebook en Instagram en cualquier sitio hay acceso a museos y a obras que antes pues tenías que ir al sitio expreso para poder para poder verlo bien y con respecto viste que circulan fuera de los cursos que puede dar un artista en particular determinadas plataformas que te dan muchos cursos de diferentes cosas y entre ellas te dan cursos cortos de acuarela cursos cortos de dibujo cursos 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 pues claro ahora con todo el tema este de la pandemia todavía se ha se ha fomentado más el que existan más plataformas y más empresas y yo creo que hay que diferenciar bien entre las que serían las low cost ¿no? que es igual igual que cuando vas a coger un avión y te puedes montar en una compañía barata o te puedes montar en un avión pues un poquito más serio yo creo que hay que diferenciar entre las low cost ¿no? que son las que ofrecen todo súper barato y todo muy comprimido y artistas que muchas veces lo que hacen es que saben adornarlo muy bien la promoción o el vídeo y luego realmente el contenido es muy escaso de luego de los otros vídeos porque hay plataformas que llevan un montón de años grabando a grandes maestros tipo APU Films ahí en Estados Unidos está también los de WebPaint o sea hay gente que lleva muchos años grabando lecciones y está funcionando y cogen artistas que realmente saben entonces sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es diferenciar porque es que ahora no voy a decir nombres pero hay algunas que son valen los cursos 10 euros entonces claro por 10 euros pues evidentemente al artista le van a pagar por 10 euros le van a pagar un euro por la clase que han vendido entonces evidentemente ni es un artista de mucho prestigio ni tampoco el artista te va a enseñar gran cosa entonces sobre todo saber distinguir la calidad pero bueno está bien yo de hecho me he tenido que al final que sumar y en mi página web pues también tengo colgados vídeos de grabación que estoy vendiendo vamos los he grabado yo yo solo sin ninguna plataforma y a mi manera de enseñar que es la que me funciona bueno vamos a cerrar esta entrevista para mi es un gran placer haberte entrevistado te conocí estuvimos juntos allá en Italia y fue un gran honor quiero que le dejes un mensaje a todos a todos a todos los artistas que van a ver esta charla entre nosotros esta entrevista que sé que les va a gustar eres una persona muy sincera muy sencilla pero a la vez con una gran capacidad y un gran talento déjanos un mensaje a todos yo para mí pues igual encantado de que me hayáis invitado ya que no podemos hacer los viajes de IWS pues nosotros teníamos aquí en España programado el evento este año también la exposición y todo y tuvimos que suspenderlo pues el mensaje yo creo que es que la gente que sigan pintando que yo creo que es lo que al final nos une que es lo que nos permite mantener la mente ocupada para revelarnos de muchas otras cosas y que también yo creo que no hace falta pintar solamente cuando tenemos el pincel en la mano que simplemente si vamos por la calle o vamos de viaje a algún sitio solamente mirando mirando los paisajes puedes hacer tus composiciones yo lo digo muchas veces que el cuadro no empieza a pintarse con el pincel o con el lapicero sino empieza cuando tú estás viendo el sitio y dices pues de aquí me sale una con la monita de aquí puedo coger este reflejo que está bien de aquí esta composición es interesante entonces no dejar de crear nunca tanto si tienes el pincel en la mano como si estás incluso viendo una película hay veces que ves una película y hay paisajes que te sugieren acuarelas o ves que el director ha hecho una composición muy baja y ha colocado un coche en un lado y una luz en otro entonces yo creo que hay que mantener la mente ocupada y no dejar nunca de crear y por supuesto de llevarlo luego al papel de ejecutar de pintar de seguir pintando todos los días bueno quiero agradecerte en nombre de IWC de Iberoamérica de la que estamos muy orgullosos de este evento que estamos desarrollando para festejar el Día Mundial de la Acuarela para que no nos olvidemos de lo que significa para todos a los que amamos los que amamos esto que hacemos estoy muy agradecida de haberme permitido que te entreviste y hasta la próxima y espero que en la próxima nos podamos dar la mano y yo también yo espero que se les pase todo y ya podamos que podamos volver a abrazar eso es muy importante muchas gracias por la oportunidad un gran saludo gracias hasta luego chao gracias